No sé si el colegio era exactamente como lo recuerdo. O si los profesores eran tan buenos o tan malos como quedaron en mi memoria. Lo que sí sé es que lo más importante que aprendí en aquellos días fue el valor de la amistad. Los amigos, siempre presentes, para bien o para mal, en las buenas y en las peores. Son ellos, el recuerdo más nítido de entonces. Y el amor, el primer amor. Amores, amigos, no importa lo lejos que estén. Siempre los llevo conmigo. Y sé que voy con ustedes, porque en lo que somos hoy, está presente lo que fuimos. A ustedes, mis amigos del alma, les doy gracias por siempre. Porque hicieron que aquella época de caminar el mundo a corazón abierto, haya sido un lugar mejor donde esperar la vida. Gracias por ver el video. Gracias.